Hola gente estamos acá vamos a reaccionar Santa Fe Clan Fizz Chiquis Rap vamos a ver qué onda yo sé que ahora Santa Fe Clan sacó un disco con Lefty o así era no me acuerdo el otro pero sacó un disco voy a tener que escucharlo claramente y bueno si ustedes quieren recomendar ahí tema ese disco o cualquier otra cosa no importa tiene que ser de lo que sea deje su like obviamente principal like quiero 50 likes y vamos a ver qué onda con Santa Fe Clan y de este que no lo conozco me encanta esta cruz que tiene te lo juro me encanta yo no soy muy religioso pero o sea tan cheta las cruces me gustan las cruces mis neuronas están de lujo que mal le prenden lentes oscuros tiene tan café clara amigo y tiene facha sin remena también porque le queda que ver esta cadena y los tatuajes ni te viva amigo me encantaría tener un cuerpo así lleno de tatuajes no sé los callejones oscuros mis neuronas están de lujo el otro también está muy fachero con todo rojo así como estuvo cheto y no solo le sale lírica de esa garganta sino suelta alto flow lo que me gusta de Santa Fe Clan de sus temas principalmente son los estribillos porque lo veo muy diferente o sea ya en el rapeo si se pueden como asimilar a otros tipo del rapeo que él tiene pero en los estribillos me encanta la entonación que hace y creo que son muy diferentes y no sé eso que a mí me gusta mucho particularmente andamos en la calle haciendo lana tengo amigos en cana porque no sé qué pasará mañana salimos de la crisis pregúntale al chiquis está fuerte la dosis andamos bien parmiquis siento una psicosis nos vamos bien riquis lentes oscuros me está jodiendo que censuró el cigarro tan mal está el youtube para tener que censurar un cigarro me joder bueno ciudadano no era bueno marihuana pero vamos no amigos mira esa facha como está vestido rojo y negro con esta obra super épica no me encantaría me encantaría me encantaría vestirme así no sé los callejones oscuros mis neuronas están de luto que mal le prende lentes oscuros no me encantaría me encantaría esta camisa me encantaría esta camisa no es que se viste demasiado cheto este tipo no es nada para menos bueno amigo tremendo tremendo lo sé lo sé qué es un chingo que no me soltaba la cadena como la que fuma el gringo pura mota de la buena el flow que se envenena diles bueno aquí quién suena Somos los que empezaron de mero abajo Pará, se me tancó todo What the fuck, amigo Se me tancó toda la PC A ver ahora Hasta ahora sí No podía parar, o sea, pará Una banda de cerveza, amigo, se tomaron No sé cuánto eran, pero... Que se emborracharon, seguro ¡Wow! ¡Qué auto! Igual, este sí se va muy a una temática Que ya se ha tocado demasiado O sea, en el ser mexicano Pero... Está bien, o sea, el flow, me gusta Lentes oscuros Marihuana no sé Es que, como ya les vuelvo a repetir Amigo, es lo mejor que tiene Santa Fe Clan Esa voz, ese flow Que le da ese... Eso que quiera yo seguir escuchando esos temas Le da ese... Escucha Santa Fe Clan Sé que te va a encantar O sea, está ido Ido, realmente está ido Ido, realmente está ido Ido, Ido Los callejones oscuros Mis neuronas están de luz Que mal le prenden lentes oscuros Marihuana seguro Ido, Ido, Ido Voy a cantar esto en la calle No, que no sea marihuana Pero ¿sabes cómo le voy a tener con el auricular El puesto a este, ¿sabes yo? Chetado, amigo Buen tema Este es un buen tema Los recomiendo Justamente Que paso escuchando Me gustó Dejen su like Si ustedes disfrutaron Ya saben que Si quieren más Santa Fe Clan Solo tienen que apoyar ahí Con un like Se apoyan con un like Sería chetísimo Me... Me motivaría Más a reaccionar Y ya saben Suscríbanse Y en la descripción Tiene un tema mío Por si quieren pasar Escuchar algo de mi música Lo agradecería Y recuerden Si están acá Es porque el rap Nos unió Día Día